Tras los eventos en la dimensión paralela, los héroes compañeros de Shazam volvieron a su hogar. Pero un virus contraído durante la transferencia les causó una inestabilidad mental aguda. Con una furia demencial empezaron a enfrentarse entre sí. Solo y desesperado, Shazam compartió el poder de la palabra con sus hermanas y hermanos adoptados. La pureza de sus corazones les dio coraje. El ejército de Shazam incapacitó a los exhéroes. Con el tiempo ocuparon el lugar de la Liga de la Justicia como defensores principales de la tierra.